Es un honor para nosotros ser los elegidos para presentar... Continuando con nuestro recorrido por la zona sur del departamento de Lempira, ubicado en el occidente de nuestro país, visitamos el municipio de Virginia, el cual es fronterizo con la hermana República de El Salvador. Este municipio se caracteriza por contar con un clima muy agradable. Y una aldea con un nombre muy distintivo de la zona, Aguasarca. Saludemos, vaya. Saludemos, un saludo a quien nos esté viendo. La cual celebró recientemente su feria en honor al Cristo Negro. Durante el marco de su feria se programaron varias actividades, las cuales fueron dirigidas por un comité de feria. Entre estas actividades podemos mencionar tornoos de fútbol. Tengan todos muy buenas tardes. En mi nombre es Brenda Yacelinda N. Díaz. En nombre de la Marina de Deportes, le doy la muy bienvenida a todos los equipos que los están visitando en nuestra aldea Aguasarca. En esta feria patronal en honor al Cristo Negro de Aguasarca. Espero lo disfruten. Gracias. Así como también Jornadas Taurinas, la cual fue amenizada por la banda SM de El Salvador, quienes interpretaron varios géneros musicales con canciones de diferentes géneros. ¡Vamos a gozar directamente a El Salvador! ¡Muy, caro, pate, prinsola! ¡Mire, qué bonito! ¡Ahí está el campeón! ¡Vamos a ver entonces! ¡Ahí está el regalito! ¡El regalito! Y hasta aquí la vamos a dejar Al torneo de fútbol se hicieron presentes equipos de diferentes municipios. Entre ellas podemos mencionar las selecciones de fútbol de Mapulaca, San Juan, Piraera y la selección anfitriona de Aguasarca, la cual se coronó campeona después de ganarle 2 a 1 a la selección de Mapulaca en el tiempo extra. Después de la promesión de este torneo se dio paso a la coronación de la reina entrante Su Majestad Knight de la Imprimera, la cual estuvo muy concurrida por los habitantes de dicha aldea. La madrina de deporte. Un saludo, nombre público, demoró un fuerte aplauso y Sofía y Nicole adornan la alfombra de la reina de esa noche harán su ingreso. Le recibimos con un fuerte y caluroso aplauso a los floristas de este cortejo. y ahora sí Su Majestad ingresa al estrado principal donde hoy será coronada reina de la feria patronal 2019-2020 en honor al Cristo Negro de Aguasalta. doy mi más grato agradecimiento al Comité Proferia, familia y amigos por apoyarme y estar conmigo en todo momento. Como reina de la feria invito a todos a vuestras festividades espero lo disfruten muchas gracias que tengan una agradable noche les saluda Naira Lincadira Núñez Nainez los huevos de azar y las ventas de productos perecederos y no perecederos no podía faltar y pudimos observar puestos de comida variada a chinería en general Las actividades religiosas no podían faltar en la iglesia católica se realizaron misas en honor al Cristo Negro Dándole seguimiento a la proyección municipal su máxima autoridad el alcalde José María Argueta está cumpliendo con su pueblo llevándoles diferentes proyectos que los beneficiarán como la construcción de un pavimento con concreto hidráulico en la calle principal del municipio tiene pues 80 metros de largo 3 metros de altura también va a ser hecho con el fondo municipal y tenemos el apoyo también de los maestros por ciento pues de solitud de ellos y siempre en el área de la educación estamos bastante cerca de ellos tenemos buena comunicación y se puede tener salida del agua bueno aquí en la colonia va en el centro es una foto la cual va a salir a Mapulaca el cual pues estamos haciendo pavimento con capacidad para 4 mil libras de peso pero la vez pescado tenemos con ingenieros con la cara de un querido pero con la vez estado por 50 metros de largo por 7 metros de año. Si te pierdes, que te tape, ven a mi cariño, y yo creo que va a llegar a 2.500.000, y creo que con el fondo viral no se va a gastar 5 millones por un proyectito de esto, y creo que nosotros no gastamos en el 50% de la vida. Aquí también estamos construyendo unas habitaciones, una para que sea la oficina de la mujer, y la otra va a ser para tener la comisión de transparencia cuando ellos se reúnen, tengan ellos también hacer un trabajo, que se sientan cómodos, para que así puedan hacer un buen trabajo. Se ha preocupado bastante por darle mantenimiento a dichas carreteras con el balastreado, con material selecto, a más de 40 kilómetros de carretera. En el sector salud, se le está dando mantenimiento a los centros de salud, dotándolos de todos los medicamentos necesarios para contrarrestar todo tipo de enfermedades que afectan a los pobladores de dicho municipio y todas las personas que lleguen buscando atención médica. Al centro de salud, ubicado en la aldea de Aguasarca, se le están haciendo varias reparaciones en el techo y las paredes. Las calles principales de dicha aldea se encuentran completamente pavimentadas. Los fuegos artificiales no podían faltar y después de la coronación, se pudo observar un magnífico show de luces, el cual motivó a todas las personas para que se acercaran al lugar. Las fiestas bailables siempre son una tradición para grandes y chicos, quienes disfrutaron hasta el amanecer. Las actividades cumplieron el día martes 16 de enero con múltiples misas en honor al santo patrón. El programa Pueblos con Identidad y Desarrollo se caracteriza por visitar y mostrarle a todos los presidentes las bellezas naturales y artificiales con las que cuenta cada uno de estos municipios, los cuales visitamos para mostrarles a todos los espectadores nuestro hermoso país, Honduras y Peña. Conozcámosla. Para el programa Pueblos con Identidad y Desarrollo Lester La Morada.